Hay un agujero en el fondo del mar En un tronco en el agujero en el fondo del mar Hay un tronco en el agujero en el fondo del mar Hay una rama en el agujero en el fondo del mar Hay una rama en el tronco en el agujero en el fondo del mar Hay una rama en el tronco en el agujero en el fondo del mar Hay un bulto hay un bulto hay un bulto de la rama En el tronco en el agujero en el fondo del mar Hay una rama en el agujero en el fondo del mar Hay una rama en el agujero en el fondo del mar Hay una rama en el bulto Hay una rama en el fondo del mar Hay una rama en el fondo del mar